Hola a todas y a todos, en el mundo cibernético, los gatos son adorados por su apariencia y comportamiento. Sin embargo, la industria del anime decidió darle un valor agregado a la parte del felino, que la mayoría les fascina, sus curiosas orejas. Ejapora este rasgo particular en algunos personajes del anime, se les denomina Nekomimi. Vamos a conocer un poquito más sobre el origen y significado del término Nekomimi, y también recomendarte uno que otro anime que trata de ese tema, o que tiene personajes de ese estilo. Dicho esto, acompáñame a conocer un poco más. Definición La palabra Nekomimi es de origen japonés y es combinación de dos palabras, Neko, que significa gato, y Mimi, que significa orejas. La palabra Nekomimi se traduce literalmente a orejas de gato. En el mundo del anime, Nekomimi se emplea para identificar a los personajes, la mayoría femeninos, que poseen rasgos físicos felinos como orejas y garras de gato en el cuerpo de un humano. Estos rasgos pueden ser prácticamente de la naturaleza del personaje, o por el uso de un disfraz con accesorios que mueren las orejas y la cola de un gato. Dentro del término Nekomimi, podemos englobar los términos japoneses, Neko Musumi, hija de gato, Nekoyin, persona o gente gato, y Neko, simplemente gato. Que sigue ampliar al hacer mención de algunos personajes con Nekomimi. La palabra Nekomimi incluye los rasgos de gato doméstico, pero también los otros felinos salvajes como posiblemente el león, el tigre o el leopardo, tan solo por mencionar a algunos de ellos. Origen. En Japón, la fascinación y amor por los gatos vienen de la historia del país, y la forma de vida actual. Japón es un país abundante en suelos agrícolas, por lo que, en la antigüedad, los gatos domésticos sean utilizados para cazar ratones, y hace evitar que los almacenes y cultivos se ven afectados por estos roedores. Otra explicación más histórica, proviene la llegada de monjes budistas alrededor del año 600. Para estos monjes, los gatos eran considerados sagrados y arrespetados por todos los japoneses. Esas raíces probablemente expliquen por qué son tan adorados e incluso en el presente actual. Sí, casi todo el mundo ama a los gatos, pero ¿por qué los japoneses destacan por su amor casi de obsesión con los felinos? Es debido a que la nación japonesa y su inventiva, a partir de sus productos y espectáculos poco ortodoxos, han representado a los felinos de diversas maneras. Algunos japoneses no tienen miedo de hacer lo que es raro, y esto conduce a descubrimientos bastante interesantes. Ahora veamos algunos de estos inventos hechos por Nippon e inspirados en los gatos. Neko Cafés, se trata de los pequeños restaurantes donde es posible comer, o beber café en compañía de los gatos. Estos cafés temáticos iniciaron en Japón, pero lugares lejanos como París o incluso New York ahora los tienen inclusive. Neko Bra, ok, esto va a ser un tanto incómodo, pero bueno. Esta ropa interior es un set que cuenta con un sostén con un corte en forma de gato, en el centro del pecho, y orejas más huellas de forma de gato en la cintura de las pants. Originalmente lo vende una empresa de ropa de China, sin embargo, Japón lo hace más interesante al vestir a sus chicas de anime, con este atuendo que seguramente lo has visto en bastantes anime shoujo. Neko Mimi Sensorial, sí que es convertida en un chico o chica gato en la vida real, este accesorio es ideal para ti. Esta máquina imita a las Neko Minis, esas orejas y gasolinas leen las señales de ondas cerebrales del usuario, y las convierten en dados que harán que las Neko Minis se vuelvan de acuerdo a sus emociones. Dicho esto, a continuación, te recomendaré tres animes que tratan de Neko Minis, o tienen personajes Neko Minis. Dicho esto, no me rollo más, y veamos estos ejemplos. 1. Shoi by Rock Seiya Shigigakara Es un estudiante del primer año de preparatoria, que tiene una gran pasión por la música. Sin embargo, Sian es tímida, insegura e indecisa, lo dice al club de música de su propia escuela. Una noche, Sian al estar jugando con su celular, gana un ítem de guitarra, de nombre Strongberry Heart. Luego está exportado a un mundo llamado Midi City, un mundo nuevo donde la música rige todo. Allí ve un concierto realizado por una banda llamada Trickronica, la cual está conformada por chicos que monos, personajes humanoides con rasgos de animales, y se da cuenta que había tomado la forma de una chica Neko vestida con un traje estilo Lolita. Sin embargo, cuando un monstruo oscuro comienza a atacar el concierto y corromper las piedras, Melodician y los miembros de Tricky Nokia, Strongberry Heart, se materializa en las manos de Sian, y le dice que debe tocar para así derrotar a este monstruo. Después de derrotar a este monstruo, conoce a Maple Aizagawa, el CEO de Battle Rockin' Records, debido al talento que Sian posee al tocar dicho instrumento, Harizugawa le pide ser parte de su agencia. Sian finalmente suena a la banda Explow Magica, y con sus nuevas compañías tiene el objetivo, desde la mejor banda de la música de toda Midi City. 2. Tokio Miu Miu. Ichigo Momomiya asiste a una exhibición de especies en peligro de extinción, junto a su amor platónico, Masaya Aoyama. Durante un terremoto, Ichigo y otras cuatro chicas son envueltas en una extraña rusa. Al día siguiente, Ichigo actúa como una gata, y luego conocer a Ryo Shirokane, y Keicho Akasaka, descubre que se le había inyectado el ADN de un gato de Iryomote, gracias al ADN felino, Ichigo adquiere la forma de transformarse en una Miu Miu, una poderosa heroína, que tiene como objetivo derrotar a las chimeras ánimas, los cuales son parásitos alienígenas que infectan animales, y los convierten en monstruos. Sí, bastante raro, pero tú ya sabes cómo es Japón. 3. Asoe ni Ikuyo. Kyo Kakasu es un estudiante de preparatoria que, en medio de la ceremonia conmemorativa luctuosa de su difunto abuelo, conoce a una hermosa y curvilínea chica Neko, de nombre Eris. Al día siguiente, Kyo despierta en la cama de su habitación. No va a desperdarse en el piso, ¿verdad? Curiosamente, con la bella Eris, se mide su unla a su lado, y le resulta ser un extraterrestre que ha llegado a la Tierra, para aprender más sobre la raza humana, y como representante del planeta Gatian. Existe un gran número de organizaciones que intentarán capturarla a Eris, con el motivo de mantener su existencia en total secreto. Por eso mismo, Kyo tendrá que trabajar duro para mantener a esta gatita a salvo, de sus grupos súper secretos. El último puesto que te di, ahora que recuerdo, me lo vi hace un par de años, ya que realmente fue en los inicios del anime cuando empecé. Realmente no tengo muchas memorias del mismo, pero recuerdo que era bastante divertido. Tal vez debido a esta cuarentena, me lo revea en alguna ocasión. El amor por los gatos, ha llevado a los japoneses a crear personajes fuera de lo común, así como la moda, y artilugios felinos, que en el occidente nunca habríamos imaginado que llegaran a existir. Y realmente no podemos mentir, a decir que a nosotros los fanáticos del anime, y la cultura nipona, nos encantan las neko mimis. Y en más de alguna ocasión, hemos soñado con usar mínimo una dialena neko mimis, ya sea sombra o mujer, no importa el género. Cabra y esta caja existen más tipos de mimi, entre ellos de perro, zorro, y el tercero no recuerdo exactamente de qué, pero recuerdo que era de conejo o algo así. Pero dime, ¿Ya conocías a las neko mimis? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. Si se te viene algún otro anime con personajes neko mimis, déjalo saber aquí abajito en la sección de comentarios. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.